¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estoy aquí reunido con ustedes con varios suscriptores en el Discord, vamos a hacer una dinámica en la que yo les regalo mi dinero, porque ya estoy cansado de dinero, la verdad ya me hartó. Así que, para que reciban su dinero, van a tener que contestarme o adivinar o acertar, como quieran decirlo, un jueguito que muchos conocerán que es Re Contra Antiguo, este jueguito Higher Lower, ¿ok? Voy a explicarles, por favor, atentos a lo que vamos a hacer el día de hoy. Tengo unos cuantos suscriptores ahorita en el Discord, en llamada, que van a entrar uno por uno, van a estar con un micro, me van a contestar qué cosa quieres decir de cuál mano, y el chiste es que por cada uno que conteste positivamente, van a llevarse un dólar, así que se van acumulando otro dólar, otro dólar, otro dólar, hasta que llegas al intento 10. Cuando llegas al intento 10, van a conseguir 2 dólares. Si sigues al intento 11, intento 12, 13, vas a conseguir 2 dólares. ¿Qué pasa? Que si tú llegas a perder una vez, todo tu dinero se va a la basura, así que mucho cuidado, porque puedes perderlo todo. Si tú quieres, puedes continuar, o si tú ya consigues, no sé, tus 5 dólares, 10 dólares, dices, no, aquí nomás yo soy bien salado, paro ahí. Tú dices, bueno, acá me detengo, ya no quiero avanzar, y te quedas con el dinero, ¿sí? Así que si tú eres una persona decidida, y quieres conseguir más dinero, vas a poder seguir participando, seguir participando, y te retiras cuando te dé la gana, así que ahí está, gente. Este es el juego conocido, pero no es el que vamos a jugar, no es el que vamos a jugar, vamos a jugar nosotros uno más chévere, que es más o menos, solo que el otro es más conocido, ya solo que está en español. Es lo mismo, tienes que adivinar, pero está en español, la versión baratita, la versión bamba. Estoy listo para que traigan al primer participante, por favor, que pase el primer participante, ya creo que quedó todo claro, por favor. Eso sí, una cosa más que tengo que decir, tienen 5 segundos para responder, no se van a pasar de los 5 segundos, porque si no, luego están ahí ticliando ahí como enfermos. No puede ser posible, pues, así que, que pase el primer sub, que esté listo, el primer sub, vamos a ver qué tal le vaya. Tengo guía, ¿qué tal, Ronnie? ¿Cómo estás? Ya está listo, ya puede ir pasando el primero, ya lo expliqué. No, pero, ¿no tienes que compartir pantalla para que...? Ah, sí, 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 te comparto, te comparto, tranquilo, te comparto. Voy a compartir pantalla a gente para que adivine al instante, en ningún momento. A ver, ¿cuál es este de acá? ¡Pum! Tenemos acá, DJ Mario. ¿Crees que es más o menos conocido que Domino's Pizza? 5 segundos. Yo creo que, a pesar de que es conocido, creo que es menos que Domino's Pizza. Menos que Domino's Pizza. ¡Muy bien, mano! Tienes ya un dólar en tu bolsillo, un dólar acumulado ya. Bien, siguiente. Jesús Calleja, no sé quién es. ¿O DJ Mario? Sinceramente no sé quién es. Sinceramente no sé quién es, así que yo creo que es menos. Menos. ¡La madre tiene dos dólares, hermano, ya le vengo! Ya, suma, detiene para tu almuerzo ya. ¿Travis Scott o Jesús Calleja? Creo que es más. Más, Travis Scott. Más. Muy bien, hermano, tiene sus tres ricos dólares cada día más cerca de conseguir la casa. ¿Belen Esteban o Travis Scott? No sé quién es. Menos. Menos. Sua, ni la piensa. ¡Uy, mano! Pucha madre, discúlpame, ¿verdad? Tampoco sé yo quién era. Pero te acaba de quitar la casa de tus sueños. Pucha madre, más salado, estimado Angelius. Muchas gracias por participar igual, Angelius, de verdad. Este... Pero nada, mucha... Mucha suerte para la próxima, mano. Hola, ¿qué tal? Eh... Halstan, ¿estás? ¿Me escuchas? Sí, sí. Hola, gracias. Va, ¿qué tal, qué tal? ¿Estás listo para participar? Sí, sí. Ya viste cómo es, ¿no? Está facilito, está facilito. Ok, entonces. Preparado. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pum! Tenemos Roger Federer, no sé quién es. Y ADSL. ¿Tú crees que Roger es más o menos buscado que ADSL? Yo tampoco... Diría más. ¿Más, crees? 3, 2, 1... ¡Va! ¡A la madre! Muy bien. Halstan, así se llama. ¡A la mierda! ¿Cristiano Ronaldo o Roger? Este es más, obviamente. Cristiano es mucho más, ¿no? Por búsquedas mensuales, ojo, ¿ah? Pero obviamente le gana. Va, tienes tú 2 dólares ya acumulados. ¿Qué más? Ignatius o Cristiano Ronaldo. Diría menos. Menos. Va, cuidado, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene sus 3 ricos dólares acumulados. Siguiente. Los Serranos. ¿Qué es eso? O Ignatius. No sé, supongo que es una serie en España. Parece ser una serie de televisión, así que diría que más. ¿Más? Va. ¡A la madre! Se va bien, va. 4 dólares. ¿Cuánto? 4 dólares. ¿Los Simpsons o los Serranos? Me voy a comprar un caldito. Ah, más. Más. Los Simpsons es más, si no. Uy, mano, discúlpame, de verdad. Tu caldito va a tener que ser sin fresas, sin nada. Sin agua. Sin agua. Va a tener que tomar tu agua, ¿no? Solo. Gracias por intentarlo, hermano. Gracias por intentarlo. Hasta luego. Solo. Suerte, suerte. ¿Qué tal, Máserre? ¿Cómo estás? Bien, mano. Va, listo. Sí, 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 sí. Ya, 3, 2, 1, ya. ¿Isla o la Liga? La Liga. ¿Es que crees que la Liga tenga más? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. A la huelga. ¿Hacendado tiene más o menos que la Liga? No tengo ni idea, pero es un supermercado, una tienda, algo así. Menos, menos, menos. Menos. Ah, por muchísimo. Oye, tiene 2 dólares, este, 2 dólares para ti. El Millor. Es un streamer, ¿no? Más. Más. Más que Hacendado. Uf. Uy, uy, uy. Está muy cerca, weón. Va, tiene tus 3 ricos dólares. Silvia, Abril o El Millor. Debe ser una... ¿Quién será? Debe ser alguien de España, weón. No sé, weón. Más. Más. Sí. Uf, te lo dije. Tiene gente que es una famosa de España. Polis Paul o Silvia, Abril, que no tengo ni más remota de edad de ninguno de los dos. Más o menos. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Te quedas ahí, con tus 4... Te quedas ahí. Seguro, 4 dólares para tu caldito de gallina. Va, muy bien, gente. Tenemos el primer... A ver, ¿qué tal sale? Va, te quedas ahí, pero le voy a dar menos, a ver si es verdad o si... ¿Seguro? Sí, sí. Te quedas con tus 4 dólares, entonces. Gente, tenemos el primer ganador de 4 dólares. Vamos a ver si le daba menos y perdía o no. Vamos a ver. Uy, podías seguir ganando. Oh, no. Y encima, mira, te ponen una serie. Podías llevarte más dinero, pero decidiste quedarte ahí, arrugó, mi estimado. Podías llevarte 20 dólares de repente, pero decidiste irte por tu calda de gallina. Está bien, al menos, está bien. Te llevaste tus 4 dolarcitos, apuntado. Va, siguiente, gente. Siguiente, siguiente. Ya se fue más a Crex. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, David? ¿Me escuchas? ¿Estás listo para participar ya? Ya sabes la dinámica, sabes que está fácil, sabes que puedes arrugar cuando tú quieras. Listo para perder. Listo para perder o para llevarte tus ricos 20 dólares si acumulas. Recuerda que puedes retirarte cuando quieras y que si llegas al 10, aumenta a 2. Ya no va a ser un dólar, aumenta a 2 dólares cada turno. Así que ahí, cuidado. Va, empezamos. 3, 2, 1, ya. Mira, tenemos acá a Iker Casillas o la calculadora. ¿Tú crees que la calculadora es más buscada o menos? Menos. ¿Seguro? Sí. ¡Pucha! Bueno, fue. Ahí no hay más. Está eso adentro. Está salado. Siguiente, por favor. Tenemos arroyo frío. Debe ser un lugar de España porque esto es de España. O la RAE. ¿Qué crees? ¿Más o menos? Menos. Menos que la RAE. Va, muy bien. ¿Quién busca arroyo frío? Carmalan. Menos. Menos que arroyo frío. Es la madre. Va, muy bien. ¿Tienes 2 dólares ya? Valencia o Carmalan. Más. Valencia más. Sí, obviamente. Bueno, igual tienen que guiarse mucho de que esto es de España. Así que hay que tener en cuenta eso. Sara Carbonero. No sé quién es. O Valencia. Más. Más. Sí. A la madre. Ok. Vas acumulando 4 dólares. Hacendado, que ojo, ya salió antes. O Sara Carbonero. Menos, menos. Menos. Sí. A la madre. Va a 5 dólares. Va a 5 dólares. Ya casi llegas a los 10 y ahí se... Sara Villín. No sé quién es. Debe ser un streamer o una... Deportista. Me quedo, me quedo. Te quedas ahí. 5. Sí. Va, tenemos otro participante que se queda con sus 5 dólares. Decidió arrugar, como dice por acá en el chat. Ahora, ¿quieres saber qué era? O sea... Creo que era más. ¿Quieres que era más? Vamos a ver. Uh, bueno, igual perdías. Mejor, 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 mejor. Igual perdías. Te quedaste con tus 5 dólares. Bueno, está bien. Está bien. Nada, de verdad. Felicidades por ganarte tus 5 dólares. Yo creo que hizo bien en quedarse ahí, porque si no lo perdía todo, literal. Va, siguiente. Tenemos a Forsaken Neón. Forsaken, ¿me escuchas? Sí, sí. Va, ¿qué tal, qué tal? Bienvenido a Regalando Dinero a los Subs. Si es que adivinan correctamente. ¿Estás listo? Ya, ya. Va. Tenemos acá. ¿Crees que Bimba y Lola, que es una tienda de ropa famosa en España, supongo, o Sebastián Yatra, que tiene 13.000 búsquedas mensuales? ¿Cuál crees que es más? ¿Más o menos? Perdía. Perdía. Más, más, más. ¿Más? ¿Seguro? Sí. Uy, güey. Ni yo sabía, yo pensé que tenía menos. Neymar tiene más sus búsquedas o menos búsquedas que Bimba y Lola. Más, Neymar. Más, más. Más. Uy. Qué mala suerte, güey. Hay algunos que tienen mala suerte. Igual recuerden... Tienen que tener en cuenta que esto es una página española. Matheus Bip. ¿Qué tal? Dale, Matheus, listo. Tesla o Salud. ¿Cuál crees que más ha buscado él? ¿Tú crees que la gente busca más Tesla o menos que Salud? ¿Qué busca más Tesla, claro? ¿A quién le importa la solución o no? ¿A quién le importa la solución o no? ¿A quién le importa la solución o no? Ahí está. ¿Tú crees que más? Nadie busca Pé en Salud. Nadie. Media Mark. Esto es, escucha, este es la Curacao de España, supongo. ¿Qué dices? ¿Más o menos que Tesla? No sé. ¿Alguien va a ir a comprar su pollito y no sé dónde queda? Sí, yo creo que más. ¿Tú crees que más? La gente busca más. Uy, muy bien, muy bien. Vas dos aciertos, vas dos dólares. Siguiente. Vimos Tesla y ahora tenemos un Ferrari. ¿Crees que la gente en España busca más Ferraris que Media Mark? Sinceramente, no estoy seguro, pero yo diría que menos. ¿Menos? Va, muy bien. Muy bien. Y acertaste, hermano. 95 mil personas, nada más que son millonarias allá. Élite, la serie más aclamada por las madres, por las madres, por los momentos sexuales. Élite o Ferrari. A ver, los niños son golosos, así que más. ¿Tú crees que buscan más los pajerines? Ahí están buscando él. Así es, así es. ¡Uy, mar! No hay tanto pajerín en España, weón. Pero bueno, gracias, Matius, por participar. Ya, un gusto. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí. Buenas noches, que era. Mira, tenemos GTA V, que tiene 25 mil búsquedas este mes, o Berlín. ¿Crees que Berlín tenga más o menos búsquedas que GTA V? Más. No, menos, 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 menos. Menos, decidido. Tres, dos, uno, menos. ¿Sí? Ah, vale, todo esto es todo esto. Tú perdiste el futuro, weón. Tú perdiste el futuro. Está evidente. Tenemos Tomás Roncero, que no sé quién es. O Yolanda Díaz, que menos, no tengo ni idea. Ya perdimos. Pero yo si estuviera en tu casa también diría que ya perdí. No tengo ni idea. Le doy a más. Más. ¿Tú crees que más buscan a Tomás? Va. ¡Uf! ¡Qué suertudo, weón! Muy bien, pasaste. Ahora ya un poco más relajado. Más o menos. ¿Qué dices tú, Sequel? Bueno, todo el mundo tiene un internet malazo, weón. Así que Movistar, weón. Más gente busca Movistar para buscar el número para quejarse. ¿Tú crees? Sí, weón. Va, muy bien. Tienes razón. Mira, que un millón doscientas mil personas quieren quejarse. ¿Tos seca o Movistar? Más quejas de Movistar. Voy a darle a menos. Menos que Movistar. Uy, muy bien. Uy, sí, 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 sí. ¡Ay, te asustaste! Te asustaste, weón. L, I, D, L. No tengo ni idea de que es un centro comercial, me parece. O tos seca. Me la juego, me la juego más. Más. ¡A la madre! Bueno, ahí está. Hotel. ¿Crees que es más o menos buscada que ese centro comercial que nos sorprendió a todos? Un millón. No sé, me da miedo. Ahí no más, ahí no más. ¿Te quedas? Sí, ahí no más. ¿Te quedas seguro ya? Gente, tenemos otro ganador que le dio miedo y dice... Oye, ya me quedo con los cuatro dólares. Va, pero ¿quieres saber qué era? Sí, bueno, bueno. Va, ¿qué dices tú? ¿Crees que es más o menos hotel? Ahorita ya sin perder nada. Más. Uy, acá perdía. Ah, pero te llevas tus cuatro dólares para tu rico caldo de gallina o tu pollo de brazo. Está bien, está bien. ¿Qué tal, Rictor? ¿Cómo estás? ¿Estás listo para jugar? Sí, sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Rictor. Marvela Vice. Este es la serie, ¿no? O Xiaomi. Bueno, obviamente más, ¿no? Obviamente más. Obviamente. Vaya, tienes un dolarcito. PC Componentes. Esto parece que es una empresa de computadoras de España, creo. Porque supongo que debe ser de España, ¿no? O Xiaomi. ¡Oh, te retiras! No, claro que te retiras. No, me retiro. Yo digo que menos. Menos. ¿Seguro? Déjame hacer la pregunta igual. Sí, totalmente seguro. Va, confía en ti, confía en ti, mano. ¡Nunca más confíes en ti, güey! ¡Nunca jamás! ¡Más al lado! A ver, siguiente, 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 siguiente. Te vamos a ver. Vultra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, bienvenido. ¿Estás listo, rey? Y entonces, para ganarte tu millón de dólares. Claro, confío en mis habilidades de crack. ¡Ya! ¡Ah, la madre! Mira. Domino's Pizza con 550.000 visitas este mes. ¿Crees que es más buscado o menos buscado que más o menos? Que es justo la página, la aplicación que estamos usando. Yo creo que menos, la verdad, creo que menos. Ya no te voy a preguntar ni seguro, porque hasta yo estoy seguro de que debe ser menos. Ya está, mano. Bien, que tienes tu dólar acumulado. Fortnite. Más pecados. Ah, sin duda. Pensaba que había habido torneos hace poco con los españoles. Ah, Iker Casillas. ¿Es más buscado que Fortnite este mes o menos? No sé nada de fútbol. Yo tampoco no tengo ni idea de quién es, pero bueno, es un futbolista conocido, supongo. Creo que sí, me suena mucho su nombre, la verdad. O Fortnite, que pues este mes han jugado muchos españoles, torneitos y todo. Menos, menos. Menos. Uf, qué suerte. Yo tampoco no sabía. Va, tienes tres dólares. Ya eso es este, ya... Un este, unos picarones, ¿verdad? A tu poca comida. Tenemos acá a Canecro o Iker. Yo creo que mi causa Canecro es menos, la verdad. Menos que Iker. Va, muy bien, la voy a dar. Uf, muy bien, mi hermano. Siguiente, siguiente. Tenemos acá a Luzu, pero no sabemos si es Luzu Games o Luzu Blocks. Así que cuidado ahí. Luzu versus Canecro. ¿Cuál es más buscado? Yo creo que Luzu. Tres, dos, uno. Sí, me pasa. ¡Una, qué salado! ¡Qué salado!